Aquí la alegría es notable, el espacio inspira y anima a pensar que no hay sitio más seguro para que crezca el futuro de la patria de la mano de quienes aman la profesión y convierten cada jornada en un día especial. Trabajar con los niños que tú les enseñas desde un añito, un ejemplo los animales, que el niño tú le preguntas qué es esto, que te digan el sonido romatopélico, how, ya uno siente satisfacción por lo que le enseñaste al niño, que si le ofrece los alimentos, ya el niño espontáneamente te da las gracias y ese es el trabajo que nosotros nos satisface bastante trabajar desde los niños más pequeñitos. En esta institución trabajamos con mucho amor, dado todos los días mucho amor a los niños, enseñando valores, principios. Me reincorporé porque es que esta es mi vida, esta es mi razón de ser, por amor. Y además un aporte más a nuestra revolución que en este momento necesita todavía de nosotras. Llevo trabajando 21 años dedicando el amor y cariño a padres, niños y familia, dando el todo por el todo, logrando que los niños logren aprender el máximo desarrollo para su preparación y lo adelante. Yo me siento muy tranquila dejar a mis niños porque sé que los dejo en buenas manos, porque las señas de los niños para ellos son como la segunda madre y me siento muy tranquila en mi trabajo en dejarlo en buenas manos. El círculo infantil Sonrisas al Mundo de Media Luna tiene el privilegio de haber sido inaugurado por el líder histórico de la Revolución Cubana el 18 de diciembre de 1986 para convertirse en una obra de infinito amor. Es un gran honor que tenemos nosotros que Fidel Castro haya inaugurado nuestro círculo, un 18 de diciembre, una fecha tan significativa para todos los cubanos y por eso trabajamos con tanto amor, con tanta alegría, dedicación a estos niños, le inculcamos hábitos, buenas formas de comportamiento. Hoy la alegría se multiplica porque están de fiesta y preparan diversas iniciativas fruto de la creatividad de educadoras y los niños para celebrar el 63 aniversario de la creación de los círculos infantiles. Trabajar con nuestros niños en este aniversario es enseñarlos a cantar, bailar, ir desde pequeños viendo ese talento que ellos tienen. Tenemos preparada una gala que la vamos a desarrollar en el Cine Cinco Palmas. Toda la familia está inmersa en la preparación de estas actividades las cuales nos apoyan mucho en todas esas tareas que estamos realizando. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!